Natalí se lanza contra los azules, esta es la razón. ¿Hubo relaciones íntimas? Natalí Gutiérrez no es una deportista polémica, sin embargo, ahora no dudó en mostrar su descontento por una situación bastante peculiar. No puede ser. El exatlón México al estar lleva apenas unos días al aire y ya ha dado mucho de que hablar, no solamente por el altísimo nivel de los duelos, sino también por las constantes polémicas entre los mejores atletas en la historia del programa, ahora será turno de Natalí Gutiérrez que se lanzará contra los azules. La nueva edición del reality show conducido por Antonio Rossi que ha estado llena de polémicas, encontramos ejemplos claros en Andrés Fierro que ha sido blanco de críticas por su bajo desempeño ante campeones de otras campañas o en Coque Guerrero que reconoció el esfuerzo de Eliud Pulido, no sin antes tacharlo de tramposo. A ello podemos agregar otra situación que le ha puesto un sabor distinto a la presente campaña de la producción de TV Azteca, Velociraptor y Liliana Hernández finalmente mostraron su amor de forma abierta, lo que podría ser el inicio de otra larga relación que nace en las playas de República Dominicana, así que los fanáticos han tenido mucha tela de donde cortar para sus conversaciones. ¿Por qué Natalí atacó a los azules? Ahora bien, Natalí es una deportista sensata que generalmente se mantiene alejada de las controversias, sin embargo, se dio a conocer que está muy molesta con los azules porque no los dejan descansar, ya que han estado practicando a altas horas de la noche contra la lámina que divide los refugios y provocan un incómodo ruido. Pero al parecer esto, no era realmente lo que molestó a Natalí Gutiérrez, ya que se filtró información que la verdadera razón de su molestia fue porque algunos participantes del equipo azul, estaban teniendo relaciones íntimas, teniendo fuertes ruidos que incomodaban a la participante del equipo rojo, y por ese motivo no la dejaban descansar. ¡Gracias! ¡Gracias!